Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Expresser, mi canal, tu canal, nuestro canal. Y el día de hoy tenemos la revisión de estos guantes marca Icon o Icon, modelo Pursuit. Espero haberlo pronunciado bien. Quiero hacerle la revisión después de seis meses de uso. Mis primeras impresiones cuando los obtuve, para mi gusto, son los guantes bastante buenos. Son suaves al tacto, son cómodos. Al paso del tiempo se han vuelto ligeramente rasposos en la parte interna. Me imagino porque ha llovido, se me ha mojado, pero aún así siguen siendo cómodos y suaves. El único detalle que puedo notar al paso del tiempo, por usar este dedo en el tema del clutch, que saben que se usa mucho. Esto es lo que ha sucedido, se ha ido rompiendo. No sé si tenga reparación con algún reparador de zapatos, de calzado. He estado pensando en llevarlo para que le ponga ahí un pequeño parche o algo así para que me siga anulando, porque fuera de lo demás siguen bastante buenos. El precio oscila, dependiendo de los compres, entre $500 y $700 pesos aproximadamente. Puede ser que los hayas encontrado más caros, depende del lugar, pero me ha gustado mucho cómo funcionan. Los dos la verdad es que me han gustado mucho. O sea, en general los dos me han dado un buen servicio. Los dos están en buen estado. Tienen este broche para que puedas juntarlos. Tenía detalles que le veo, aparte de que llevan seis meses y ya tiene este detalle. Detalles que tenía en el dedo índice. Esta parte para el celular, supuestamente era touch. Cuando estaban nuevos no funcionaron muy bien. Y ahora con el paso del tiempo, pues se terminó quitando todo el acabado que tenía como tipo plastificado. Se fue desgastando y pues ya ni siquiera puedes usarlos para el celular. Tienes que quitártelos y ponértelos cada vez que quieres utilizar tu celular. Punto número dos. Bueno, también. Bueno, otra cosa buena o más o menos buena. He visto aquí algunos detalles. Este ya ha estado pidiendo adherencia. Todavía sigue siendo funcional, pero miren esto. O sea, como que ya no pegan de la mejor manera. Eso sí, se ven muy bonitos. Ya la piel se ha aflojado porque los dedos ya están algo flojos. Me imagino que por la humedad, cuando recién los tuve, estaban como más estilizada la piel. Ha ido dando de sí la piel. Pero siguen, se siguen viendo bastante elegantes. Vale la pena comprarlos. Yo creo que sí vale la pena comparativa a otros guantes mucho más sencillos. Creo que son más elegantes, son más bonitos. Tienen la parte de los puños dura. Tienen una protección para los puños. Me siguen gustando porque combinan incluso con todos. Me gustaría que la piel no se, no diera de sí, pero sabemos que esto es normal en cualquier producto de piel. Y quería mostrárselos para aquellos que los quieren comprar, para aquellos que, que les gustan las motos. Entonces, cómprenlos, úsenlos, no se van a arrepentir de ellos. No sé si hay algo mejor que esto, pero marca Icon o Icon siempre ofrece productos de buena calidad y creo que valen la pena. De hecho, una de las cosas que quiero comprarme de esta marca es el casco de esta misma marca. Es un casco muy padre, pero ahora no tengo esos 12, 13 mil pesos que cuesta el casco que a mí me gusta de esta marca. Pero bueno, en general, vale la pena. Los recomiendo. Solo procuren cuidarlos del agua. ¿Qué es lo que hago yo después de que se llegan a mojar? Los dejo secar un poco y los humecto con un producto humectador de piel para que vuelvan a tener ese tacto suavecito que siguen siendo movibles. Porque cuando se mojan, quedan como un poco duros. Cuando se secan, se quedan así como duros. Entonces, puedes poner así y con el movimiento se vuelven a ir suavizando. Pero con el humectador de piel o de cuero, pues duran mucho más. Hasta aquí el video del día de hoy con los comentarios sobre estos guantes a seis meses de uso. Si hay algunos guantes más resistentes, de mejor calidad, platiquen su experiencia, déjenmelo en los comentarios. Y sugiero, eso sí, que puedan probárselos antes para ver su talla. Porque si no conocen bien su talla y dependiendo del modelo, hay modelos que vienen reducidos o vienen más grandes. En este caso, el dedo me queda prácticamente en la punta. Yo creo que me va a sobrar un, no sé, unos tres, cuatro milímetros en cada dedo, la punta. Lo cual es suficiente para cuando hago los movimientos, no me moleste, no me aprietan. Son frescos y al mismo tiempo te protegen algo del frío. Yo creo que los consideraría para un clima regular, que no sea tan caluroso ni sea tan frío. Para una lluvia, un chipichipe, una lluvia leve, te lo soportan. Pero ya cuando es un aguacero fuerte, terminan humedeciéndose algo tus manos. Bueno, no en su totalidad, pero sí bastante. Estos son todos mis comentarios. Espero les haya gustado el video. Este, miren, el broche está mejor. Y por dentro traen esta etiqueta que se termina borrando la talla. Bueno, se alcanza a ver ahí. En este caso son XXL. Mi nombre es Orlando y gracias por sintonizar Expresser. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.